Amantes del 10 más, a la transmisión de los pinballeros más famosos del barrio. Hoy en esta ocasión me acompaña mi amigo el Moreno, mi amigo el Cachis, mi compañera Amelia y toda la bandita que casi casi siempre está presente. Vamos a iniciar con la transmisión del día de hoy, jugando la pinballa de Reyes y Escocia. Mi amigo Cristian, otro pinballero. Vamos a iniciar jugando por dos como es costumbre, comienza Amelia. A tirar bolas. Dile, háblate rápido, güey. ¡Órale, güey! ¡Cuán conveniosa madre! ¡Ay, qué buen ambiente! Empezamos bien, empezamos bien. Aarón Martínez, saludos, pinballero. Bienvenido, amigo, gracias. Bienvenido, Aarón. Apenas vamos iniciando. Primer juego. Comienza Amelia. Ya estaban tardando mis pinballeros de barrio. Pasas cierto, güeyacito. Pasas tantito, pero ya estamos. Bienvenido, güeyacito, a echarle ganas. No somos puntuales, perdón. Ahora sí vamos a triplicar ese dinerito. Ojalá, hermanito, fue lo que quedó de ayer, el día de ayer que estuvimos jugando esa pinball, fue lo que sobró. Vamos a ver si hoy lo podemos, este... Cuando menos duplicar, ya de jodido, pero... Ya llegó mi amigo Pedrito. Pedrito, bienvenido. Pedrito. Saquen esas que guamas, pinballeros. Híjole, todavía no llegan los borrachos, pero ya en cualquier ratito. En cualquier ratito llega la banda. La banda borracha. Déjame en paz. Bienvenido, bienvenido. Índense conectando con Javier. ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña el moreno. Nos acompaña el amigo Cristian. Nos acompaña este... Cachis, cachis. Hola. Sebas, saludos, hermano. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Desde dónde nos estás mirando? Cuatro, me regaló un cuatrito. Vamos a ver si podemos hacer algo con el cuatro. Y otra vez me hacían dos bolas. Se me olvida que esta... Si no tienes cuidado, se meten dos. Ahí va bien. Hija de pinche madre, muy abajo. Pero está bien, también, mira. Ahí sigue corriendo. Todavía camina. Y esa pinche, pues. Tacao, la cosa va buena. Mira qué sabrosura. A buscar el pinche. Va bien, va bien. El dos, pero está muy lejos. Está acá. Híjole. Otra 19, a ver si quiere. Hijo de la chingada 10. Hijo de la chingada 10. Va de nuevo. Y se salió. Y se salió en la culera. Ay, no mames. ¿No que no tenías mellito? Alejandro de León, ya llegamos. Bienvenido, hermano. Apenas vamos iniciando. Mira, vamos por un colorcito. A ver si deja. Hija. Hija de tu puta madre. De todo se salió. Bueno, hasta abajo. Hay que ver el primer colorcito. Vamos a comprar. Para el 12, el 7. Vamos a comprarse la de puro mamón. También hasta abajo, pero a ver si armamos la de color. Vamos a ver. Pues empezamos sabroso. Vamos a ver si seguimos. No hay que ir. Tocaba la de 7 pelotas. No sé si es Fabiancito. Nos quedamos pendientes con esta de ayer que le tumbamos un poquito. Nos recuperamos chingón. Pero ahorita nos armamos. Debemos de comentarles algo. Las gorditas cariñosas estaban chamando, pero el moreno ya la bajó. Chinga la madre. Bueno. No quiso bajar hasta abajo. Ni subir hasta arriba. José Hernández, saludos y bendiciones para toda la gente. De Actopan, Veracruz. Saludos, bienvenidos. Martín Cisneros. Sí quería bajar, pero mira. Pero bueno, un colorcito está bien para ir empezando a ir calentando motores. Apenas estamos calentando la muñeca. Daniel Valle, saludos, bro. ¿Cuántas han hecho pelotitas? Ojalá y en un ratito más, ojalá. Víctor Hugo. Y no invitaron, dice. ¿A qué andamos, hermano? Cuando gusten y manden. Erick García, bienvenido. ¿Qué le va? ¿Cuál es el marido? No quiere, dice. Puto. Dice José Gregorio. Buenas muchachos. Apenas me estoy acomodando para disfrutar de esta fiesta. Híjole, va a pagar. Prepara la botana y destapa la caguama, hermano. Invita a mi comadre, por favor. Háblale a mi comadre. Saludos para toda la bandita pinbalera, nos dice Guillermo Herrera. Para todos los presentes, muchas gracias, hermano. Bienvenido. Vamos a echarles más de un ratito a ver qué tal se pone esta vez. La de payaso no me dejaron. Fui ayer, hermano, y otra vez me dijeron que no, que hasta que estuviera la dueña. Pero ahorita vamos a ir otra vez. Le ando cazando, ahorita que vea a la dueña, voy a ir a preguntarle. Pinches perros, besotas, y vas a ver si no quiere. Saludos para mi maestro DJ Chepo Mix, del amigo Pedrito. Muchas gracias, Pedrito. Aquí andamos, hermano. Héctor Galvez, que manda saludos a toda la gente de Nesla y de Caocalco. Saludos, hermano. No, demasiado tarde. Como que mutan mucho las pelotas. Sí, hermanito, la verdad es que sí lo que pasa, que esta máquina es nuevecita, tiene poco que llegó y casi no la juega la banda por lo mismo que tiene todas las lumas nuevas y todo. Remota bastante, pero también luego se mocha. Ya está presente toda mi gente de Puebla, todos mis pimbaleros de Puebla. Bienvenidos, en especial para Emanuel González. Buenas tardes, hermano. Isai Martínez, ¿cómo les va? Bendiciones. Apenas vamos empezando y empezamos más o menos bien, hermanito. A ver cómo nos sigue pintando esto. Saludos, Roberto Reséndiz. Bienvenido al cotorreo, hermano. Va bajando una cam. Hay otras, me hicieron dos pinches pelotas. Roberto Reséndiz, saludos, hermano. Te dicen. Saludos, hermanito. ¿A quién andamos? Guillermo Herrera Pérez. Saludos. Ismael Cruz de Candelaria. Bienvenidos. Sebasti te dice, tira tres, cuatro pelotas antes de que se bajen los tubos y va a caer al monstruo. A ver, vamos a ver si cae el monstruo ahorita. Vamos, moreno. José Gregorio López nos dice que se encuentra en otra ciudad. Hermanito, ojalá y te sirva que andamos por aquí para que te distraigas un rato con el desmadre que hacemos. ¿Se pone bueno, hermanito? Es que me siento de hablar de la comadre cuando se viene a echar el desmadre un rato con nosotros. Está solito, pero ahorita, hermano, te seguimos de compañera. Porque estoy solito. No mames. ¿Qué estás haciendo? Ayer como les fue el otro día batería, ¿qué crees que nos recuperamos a lo último, hermano? Amelia tuvo que sacarlo desde el gasto y lo apostó y con eso nos aliviaramos. Fue con lo que empezamos la tarde de hoy. Pues, dulcito, la cagué. Saludos para toda mi gente de Estados Unidos, en especial para la gente de Peñas y José Ángel Flores Peña. Saludos, hermano. Hola, Juanito, bienvenido. Nos dice que le echemos por cinco. Ahorita nos alivianos una por cinco. A ver, vamos, que a ver, le has ahorita una por cinco. A ver, vamos con la primera de por cinco. La primera ya si vemos que no le bajamos, ahí no la vamos campechanando para engañar a la máquina. Eso es todo, carnales. Siempre con la misma, siempre la hora misma y el mismo canal. Así es, hermanito. De la hora no hablamos porque somos bien impuntuales. Perdón, pero no pasa de las seis, ya saben que entre seis, ciencias y media. Javiercito, viste aferrote a la vecina hasta que afloje y deje grabar. Sí, hermanito, anda hablando, cazando. ¡Sí, viejo! Vamos a echarle porras a Amelia, dice, Amelia, Amelia. Buenas tardes, mis chonos, nos dice Ernesto. Bienvenido, Ernestito, aquí andamos, hermanito. Ojalá y se diviertan. Ay, hasta abajo. Pensé que se iba yo a querer por un momento. Chale, se brincaba en el comentario, nos dice el de San Gelín. ¿Cuál comentario? A ver. Ah, si se brincó, ¿no? A ver. Hola, chicos. ¿Ese todo fue? Ese todo fue. Luis Ángel, presentes desde Telecin. No, sí, Luis Ángel. Luis Ángel, Gaiván, Solís, saludos. Ojalá caigan los buenos. Ahí está. Perdón, perdón. Ay, pero yo que... Ay, que vio el monstruo. Ahí está. Desde... Ahí está, Marcomelio. A ver, vamos, vamos. Ahí, chécale, le va subiendo porque son muchos y ya me estoy perdiendo. No me doy las palabras, chicos. Por favor. Quiero también, hermanos. Saludos, como siempre, al pendiente de sus juegos. Tanto que me repuesto les estoy uno por cinco. Hermanito, después de este te abierto yo voy por cinco. Para complacerte a ti. Luego se nos brincan los saludos por estarles aquí en el juego, pero... Y a ver, síguela chacando. O sea, ya no me voy a dejar hacer nada, Mar. De perder una escalera, sí, ya que hay una escalera, mira. Ya, lo que... Hasta ahí me dejó. No, no, pero cómo se divierte. La verdad que sí, hermanito, nos la pasamos, pero chévere, eh. Sabes, quien dijo que por cinco, gracias. Ahí está. Dedicado para cada uno de ustedes. Vámonos con otro por cinco. Uno más. Felicete. 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 Voy, 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 voy. Es para... Juan Jiménez, derivado para ti, porque fue por cinco y ahora lo ganamos. Este, lo dice... Marco Antonio Solárez, este por cinco va por ti, hermanito. Vamos a ver si lo ganamos. Ahora solo falta que lo gane, eh. Ernesto Breceda, buenas, mis chulos, saludos. Saludos, hermanito, aquí andamos. Ojalá y se diviertan. Y ya le dice un comentario. Que anda, banda, saludos, como sepan, pendiente de sus juegos, tanto que me reporto, despido juegos por cinco. Ahí está la otra por cinco y va para Marco. Bonito para alta. Buenas tardes. Ya llegué. Buena suerte. Vamos. Nos dio un cinco. Vamos a ver. Ay, nada más lo anda volviendo. Con ese Joker, exactamente. Fabiáncito decía, esta empezó a seguir el Joker, aprovecha a los Amalia. No es Amalia, es Amelia. Ojo, Amelia, por favor. Marco Antonio Solárez, gracias a todos. Se les agradece. Están moviendo la cámara aquí. Tienes con todos, Amalia. Que no es Amalia, es Amelia. Juan Jiménez, bienvenido. Hijo de fincha, va. Está bueno. Si mojo, sin cuesta chingón, chepo, sin miedo al éxito, dice. Ahí vamos, hermanito, ahí vamos. Un color, se pide. Ahí va el monstruo otra vez, ¿no? Quiso caer. Guillermo, Amalia, dice. Él siempre ha tenido problemas con ese nombre. Por eso, Ami. Ahí vamos, para abajo. Y ese siente estaba toda madre. Se pasó de rosca. A ver, para bajito. Héctor Galadín. Ahí cayó, mira. Hermanos y amigas, me gustaría conocerlos y poder estar un día en un en vivo jugando con ustedes. Cuando gustes, aquí andamos. Hermanito, cuando gustes, aquí estamos en Ciudad de Zahualcóyos, el Estado de México. Nos regalas un ensajito y te mandamos la ubicación exacta para que no te lo pierdas. Y se la tiré chulo y no. Ay, no mames. Espero que se haya analizado la botanita. No, me hagas eso. Como eres culera. La rebotó y el culero. Fabiancito, se cayó otra vez el monstruo. Marco Antonio. Padre, vamos con Toño. No quiso, hermanito. Mira, y los hilos iban chingones, pa. No quiso jalarla. No voy a bajarla por tres. Va, por tres, amor. Vamos a bajarla por tres, no. Eso es todo. Hoy traje, hoy traje ese toque con el monstruo. Sí, hermanito. Me están cayendo, cayendo, pero no se deja. No se deja papachar bien. Era por ocho, pero pues pa' qué, si no lo ganó. Hola, señora. Hola, señora Guato. Te hablan, Chepo, que esa era por ocho, dicen. Sí, hermanito. Qué jalón. La jala bien cabrón, hermanito. Y las que las debe de chupar, no las chupa. No, cuando yo te doy bien, pero gracias. No se pudo, hermanito. Tuviste que le eché ganas. No mames, se quedó en los dos, güey. De todos modos, ahorita si la volvemos a subir otro poquito, la volvemos a subir otro poquito hasta que afloje. Ya se vio por qué no la juegan. Sí, te digo que anda muy brava. Están todas las nuevas, las gomas son nuevas. Las pelotas, todo bebecito. Por eso anda muy brincolina. Todavía hay que educarla, enseñarla a jugar todavía. Ya sé. Pues no se ve, mira. Ay, chicas. Ya le están armando en grande aquí en Colombia, Armelia. Gracias, hermano. Sin palero. Maynor dice, ¿se pueden enfocar ustedes por...? Por el momento no. Ahora estoy enfocado en el juego. Estoy enfocado por el canal. No, denos chance. Con carneta les vamos a ir poniéndonos las cuentas de Facebook para que los vayan conociendo. Cuatro. Si quieres, si no, puedes ir. Hay otra ocasión. Seis. No me sirve, mejor que me sirvan en mi otra página. Así. La página de los OnlyFans. OnlyFans es esa. Ah, crece acá. Yo lo sé. Cuatro, cinco. Con corazones. No, 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 no. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, me va a hacer. Toma, 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 toma. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero eso no hace coraje. Aunque no está presente, pero ahí va. Escuchen esto, eh. Y a ver si me apoyan. Un saludo, pantapicero. Todavía no llega, todavía anda chambeando, pero ya en un ratito llega. Dice Martín Cisneros, un color de corazones, dice, porfa. Se prendió el tri hasta allá, hermano, pero... No, no, no se hace eso. No, se pasa de rosca, muy feo. ¿Por dónde vas a ganar? Sí, sí, bien. Haciéndola, sí. Un color de corazones, Dokis, hermanito. Mira, ahí va caminando bien. Vas a correr, no, a ver. ¿La boca tiene patas? ¿Jajaja. Puedo correr. Ay, mi amor, algo a dos. ¡Alcánzala, güey! No tiene boca, pero también la chupa. Cuando quiere, no quiere, no se siente, eh. No, ya tengo que pagar. No tiene mal, también la jala. Agarra un rato, pues Ahí viene el moreno El moreno a aventarse un jueguito a ver qué tal Yo puedo seguir intentando Compartar a la vecina a ver si le da chance Voy a tener que hacer labor, mi pedo Esta no hay chance Todo sea por el bien de... No, mami Todo sea por el bien de los primaleros Juega bien, güey Moreno, si no tienes ganas, mejor di No, si tengo ganas Que sea, si no es que le da chance Dice José Gregorio El tapicero juega mejor cuando está borracho Y es casi siempre Mientras que no lo regañen, todo está bien Hay fuego en el bar El pecho del balé, nos dice Sebas Brinca un chingo Moreno, te estábamos esperando Qué bueno que ya llegaste ¿Quién es? El amigo Guillermo Herrera ¿Por qué no hablas, güey? Porque no lo conozco, güey A ver, mándale una foto Salúdalo, güey Mándame una foto, Carmen Mándale una foto, Guillermo A ver qué es, a ver si así o no Ahí está, chico Este mamiacito dice Amelia, dígame que vaya por una coca Y aprovecha, chico, con la vecina Para que ya se lo No quiso, güey Vas, Cris Vas, Cris, échate una Por favor Hugo Bernabé, saludos banditos desde Toluquita la Bella ¿Cómo va? Saludos a todos mis timbaleros de Toluca Bienvenidos Vamos a manos todavía Empezamos con 480 Mami, te regalo un 2, güey No es lo que me dice, ¿eh? No, 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 señora, no me espante No me espante, señora Deja de decir eso, meneado Y por favor Dice José Catrón, España Queremos conocer a la famosísima media Un día de estos, un día de estos Ahí va, ahí va Néstor Mendoza, saludos desde El Salvador Hija de su pinche madre Ahí está la escalera que le dije No, pues Desconfíame, señor No, pues, es que me voy a descontar, güey Dice Dice Guillermo Ella te regaló un 2 Sí, sí La escalera está bien fácil Nos dice Sí, está facilita ahí en el 3 No, es que pinche man Quieres raicelera Ya está fácil, sí, dale Delicioso, güey Ay, ahí va, ¿eh? Javi es rico, dice Es bueno, sí Carme, agachito Acá y arriba, güey Compra la chile Compra la chile, su madre Sí, ya la chile está adentro, güey Dice Tower Mendoza Saludos, Michito ¿Ahí está el tapicero o no? Saludos, hermanito No, todavía no llega el tapicero Anda jalando todavía Pero ahorita terminando la chamba Anda, me dice Te dije Yo confía en ti, Cristian Ese güey siempre jala Pero... Ahí anda Tony Toledo Johnny Toledo nos dice Ya llegué ¿Quién anda rimpando, Amelia? Acaba de jugar el amigo Cristian Se llevó una escalerita Pero tenemos al Caches Tenemos al Moleno Está el amigo Cristian Está Amelia Y un servidor Ay, qué bonito Gracias Dice José Gregorio Se está volviendo muy famosa Como animadora Amelia en Latinoamérica Dice Sí Ya tiene su club de fans Y todo Aclaro Los Armelovers Dice Towers Mendoza Una porra pa'l moreno Te adoran, Moreno Uno nuevo por conocer Cristian Sí, mira Y está pollito, ¿eh? Ay, sí 16 años Le mando corazones Igual hay ya una Cristian Te dan la bienvenida Gracias Ay, gracias Ay, chula Un 5 Ahí se ponen los pares No, va Suerte, banda Échenle Gracias, Johnny Saludos, hermano ¿Por qué te pediste? Ah, ¿verdad? Te asustaste, señor Contra todos Sánchez Martínez ¿De qué parte de México son? Igual Saludos desde Toluca Como dijo la cosorra Saludos a mi gente de Toluca Ya se va mi amigo el Moreno Se va buena la máquina Las que también están buenas Son las de La Pante Sí, las de La Pante Me han dicho que Hay un localito Que siempre está atascado Y que hay buenas máquinas Nunca hemos ido por ahí Pero me han contado La misma banda que aquí llega Nos va diciendo Dónde están las Las chidas Nos dice José Antonio Que en el que parte De México somos Saludos a su Santo Lujo Somos de Los Aguacoyos De la Ciudad Mesa Estado de México, amigo Estado de México A ese güey Nunca le hemos dado una porra Espérate, espérate Dice José Ángel Flores Peña Otro saludo para el Moreno Era saludo, güey Era saludo A la mitad De madre ¿Te dijeron? Saludos amigos Pimbaleros Desde acá Desde Moreno De Michoacán Mucha suerte Gracias, hermano Hola, Naya Gracias Cámara, pa Cámara, pa Y te lo dabas Los Pintisneros Y las cumbias Qué banda Hay cálida Aunque como nos regaña Pop y Facebook No la subimos tanto Hija de pincel madre El Moreno es parecido El tapizado Nos pregunta José Gregorio Pues son casi hermanos Creo Nada más Nada más que uno es pequeño Y otro grandote El tapizado es grande Y el Moreno es coque Como un bochito Es como un bochito El Moreno Con bochito Gabriel Jesús Saludos banda Desde Azcapotzalco Saludos para toda mi gente De Azcapotzalca Nueva cuenta Saludos al Moreno Dice Luis Álvarez Las que están afuera Del metro Patitlán Fabiacito dice que sí Que están chidas Las máquinas Que están afuera De Patitlán Dice Ahora sí Ahora sí Una mentada Para el Moreno Dice José Ya no está Ya no está Pero sigue Todo muy recibido Héctor Jalavis Ahí me quedé Fíjate El Moreno del Whatsapp Nos dice Bueno Puede aparente Vuelvo El único largo Que tiene la lengua Alejandro Tujillo Y toda la gente De Tenango del Valle Apoyando Muchas gracias Gracias amigo No te quedaste aquí Este Deberían de subir fotos Ustedes en la página Para conocerlos Ojalá Y esté bien guapo El Moreno Dice Guillermo Es el Moreno De Cuenta Alejandro Trujillo Saludos Hasta Apoyando desde Penancingo del Valle Saludos amigo Pero bueno Es que acá Este hombre Se entretiene Y no No ponle atención A los comentarios Fidel Ortega Nos saluda Desde Guatemala Nos dice Súbanle la apuesta Ahorita que ganemos Una hermano La subimos Por lo menos Por cinco Para ver Si nos da Algo esta pinche Maquinilla Nos da Por una chinga Vamos a ver Ahí está A ver Dije La chinga Mi turno Mi turno ¿Tú estás acá bien? A ver Si me regalan Porque conmigo Está portando Muy mal A ver Si me regalan Rompompom Dice Javiercito Las bolitas Son las buenas Cubias Para animar A esa familia Las tenemos Pero en un Volumen bajito Porque luego Nos daña Ya llegué Maldita Nos dice Juan Carlos Hermano Bienvenido Aquí andamos Mira A disfrutar Un ratito Ojalá Se la pasen Chingón Otra Esas dos Pinches Ola Cuatro Tiencias dos No Ya no quiso Hija de tu puta madre Ya quiero hacerse A meterle Sálete Cristian Esto es un juego A ver qué tal Gánele Gánele ¿Esto no se ve no? No Ya no se ve Ah no Son todavía 55 Personitas Dice Juanbietita Estas bolas Se meten igual Que mi suegra Se meten en todo Menos de lo que Deberían ¿Ah? Cuando me quiste Si a mi mamá Quiero Estaba Le entiendo Es cierto Se graba Perdón Es mi pollo No hay pelo Aguanta la risa Suegra Amor Es mi madre Es mi pollo Pero ella no lo sabe Un 5 Va bien Todavía corre color Un 4 Todavía corre escalera Color ¿Cómo va? Me dice bajadas De Joker Gustavo Enrique Pérez Valdés ¿Dónde están Estas maquinitas Para ir? Saludos Desde Reza Aquí en la Colonia De Sol Hermano Vámonos un mensajito Y este Que más la bonificación Es hasta ¿Y no quiso? ¿No quiso? ¿No quiso? ¿No quiso? Nariz de pollo Vájame ya Rescata la transmisión Como siempre ¿Con cuánto empezamos? Empezamos con 480 Díganle al moreno Que le dé mucha camina Esa maquinita Para que le suelte los premios Ya se fue el pinche moreno Luego lo regañan Nada más le dan chance Una hora y media A dos horas Ya después dejaron La rienda Y atrás lo amarran Al wey Cameli La tejana Que no Que es Armelio Por favor Cameli La tejana ¿Qué tipo de máquinas Hay ahí? Solo póker O hay más Tenemos este Las gordas cariñosas Que es sexta Y séptima Tenemos la 5x5 De ruleta Tenemos 3 de póker Tenemos este Tesor azteca Y la de grillos azules Dice Roberto Reséndiz ¿No se ve bien? Pues ¿Qué crees que sí? Estamos checando la transmisión Y se ve bien Yo soy El Sol Saludos bandita Saludos hermano Aparte Somos vecinos Están muy cerquita Mirad Cuando gustes Descuálgate Echamos Pola de este lado Saludos para toda mi gente De Azcapotzalza En especial para Gustavo de León Saludos hermanito Aquí andamos Ya deberías de esperar Unas fotos a su página Carnal Para irlos conociendo Más o menos Por supuesto Que sí Estamos trabajando En todo nuestro hermanito Resentí en la máquina Nos dice Que le demos un apagón Ahorita Empezamos bien Y mira Ya no está bajando A ver Se mocha con algo Porque sí Ya está Empezamos ganando Una escalera Empezamos ganando Un color Y ya de ahí Se ha estado portando mal Esta muchachita Pero ahorita La educamos Mira como ahorita No me dio nada más Que una R Pero más abajito No Dijo que no Un 9 Así que aquí Ya se metieron A través dos Chingada Madre Solamente aquí Por la orilla Para esas 8 De aquí abajo Ahí va Al 8 Va para abajo No Quiso el 8 Otra vez Vamos por ese 8 De allá No sirve para color Y no sirve para Escalera Hija de su puta madre Solamente el jotito Bienvenido A Dovne No No quiere Mira No Si Si No Si No Si Si Ya Vamos por dos Dos Juegos más Por tres Va a ir A seguir Bajando Bajando A ver si Quiere A bloquear Por tres Lo que estoy viendo Es que va muy atrasada La señal Ahora si ¿Va muy atrasada? Si Mira Ya terminaste el juego Otra vez nos regaló nada más que una P Dice Towers Mendoza Una por cien Michito Dice Deja que Nos levantemos En cuanto Paremos una Escalerita Cuando menos Hermano La levantamos Una por cien ¿Cómo no? El Moreno no está jugando Te dijiste El Cotito Ya se fue el Cotito Ya no está jugando Dice Una de cada pueblo Para que no se vayan solos Prende Apagala Para que te regale algo A ver en este Ahorita Que empiece Mira Ahí ha caído el pinche monstruo Pero tuvo que caer Porque Pero son este Puros Puros tríos Cayó al último ¿Ya le viste el juego? No De nuevo la apagamos A ver A ver si ahí quiere dar algo Ah chingay ni quiso prender Ahí está ya Dije Nomás ya se escupó Esta chingadera Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto que Prendendo y apagándola Da algo Saludos a toda mi gente de Puebla Todos mis primvaleros Gracias por el apoyo Por favor Compartan Comenten Eso nos ayuda un chingo Para crecer No mira No quiso dar nada Y otra vez dos A ver A ver prendes las luces Como que se vea Chido ahí Puras picas Pica y pica Ahí se lo otro seis De picas Caya este pinche siete Estaría toda madre Ay que bonito Que bonito cayó ese ocho Víctor Hugo Dice Hay un saludo Para el chito Dice Gracias Víctor Hugo Saludos para ti Ahí le andamos Haciendo mira A ver si quiere caer algo Híjole Caya ese pinche siete Ay hija de tu pinche madre Si cae Te dice Me están echando porras Que si cae Si cae Ahí va hermanito Ahí va A ver si quiere la culera Ese pinche siete Estaría bien a toda madre Híjole Es tu puta madre No mames Color y escaleras Ah no La escalera No Con el siete A ver va Armando Aguilar Saludos bandita Suerte Gracias Híjole Es puta madre Por lo menos Una fecha escalera De la color Pero bueno Una escalera Para seguir jugándole Y fue Parejo Porque no me regaló Ni una No quiero regalar A ver si en esta La floja ¿Tres igual? A ver ponen esa por dos Para que quede Así Y ya más Quede cerrado El marcador Ahí arriba Ya juegale por cien Dice Aguante Dejenos subir un poquito más Alejandro Escaret Ya llegué Bienvenido hermano Vamos a echarle el metro Un ratito A ver A ver A ver A ver Que es esta muñequita Nada Todavía no quiere regalar Nada Puras letras Y las más culeras La R Y casi Chevala Brinco Ay casi Casi Que hay un monstruo Para vez Casi Te parece El diablo Es del 8 Hija De la chingada Mira Eh Como los traigo No pasa No pasa No pasa ¿Eh Como los traigo Para divertirme Para divertirme Para divertirme Misma dinámica Para divertirme Órale Dice José Ángel Flores 38 minutos Mejores invertidos De mi tiempo Gracias hermanito No Ferra chinga No se deja Pinche 8 Cae porque cae Tiene que caer a huevo Es el 3 Vas por el 3 o vas por el 8 No por el 3 Aquí pequeñito Por el 3 A ver Si cae aquí pequeña Pequeñita Pequeñita Mira bien Ahí es el 8 Carnal Nos dice Si Quien manito Mira Prefirio caer el 3 No quiso caer hermano Mira Solamente 2 pares Paz ¿Ya? Ahí voy A ver Tengo que caer A la mano Tengo que caer A la mano Tengo que caer Tengo que caer A la mano Tengo que caer Se enjuagala por 100 Por 20 No te ganas nada Por 100 es lo mejor Antes tantitito Tantitito Ahorita No el 8 Nos hizo el puto moreno No cayó A ver Vani Tíralo Estabas aquí No lo pudiste meter Ni tu ganas Hola Si se le tolaba Los trastes Pidas permiso Y regresas Ajá Ahí vienes Así te dan Chéter Gracias Pide Y ya regresa A ver Si se le tolaba Hola ¿Cómo andamos? Teresa Díaz Hola Teresa Bienvenida Bienvenida Hola 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 Estaría bueno Es una muy buena idea José Ángel Flores Este hay que hacer una vaquita Para un video de puros por 100 Estaría bueno Si la bandita nos apoyara Con esto Estaría toda madre Y lo que ustedes le pongan aquí Eso la aventamos No Sin bronca Ese fue Fabiáncito Ese Ese se aprovecha La media Lo pusieron No fui Fue Cristian El que jugó Ahora va Checo A ver si Que ganas Voy a jugar Un rato A ver si No me quiere dar nada Pero Ya ni me voy a quejar Porque Dale tranquilo hermano Y verás que si Responde Ánimo Si hermanito No nos vamos a Esperar Vamos a ir poquito a poco Y ahorita la La armamos Ya no pido permiso De un hombre Precambio Es hermanito Está bien wey Yo te entiendo Yo también soy mandilón wey Digo lo mismo Un ocho Un ocho No me dijeron A las seis Ya estoy aquí Digo Pero me lo tomaron Me lo tomé Mujas de pinche madre Una Q No mames No quiere No quiere abrojar ¿Qué horas de una caída de pinche ocho? Demasiado tarde Da pero puros corajes Dice Nos dice José Gregorio Con esa forma que están teniendo en Latinoamérica En poco tiempo van a tener que hacer gira por varios países Eso nos encantaría Créeme que nos encantaría Y con la ayuda de ustedes Con su apoyo Seguramente lo vamos a lograr Gracias a toda la gente que nos apoya Nos comenta Nos comparte Muchas gracias Seba así nos dice El truco de la máquina Es que cuando cobras Te vas por unos cajes Este truco nunca lo he hecho hermano Pero Sería bueno Ay perdón Perdón por la movición ¿Están todos bien? Ahí va más o menos Todavía no Todavía no es la de color Pero todavía va bien Ay pinche ciente Seguían caminando con esa Yo les regalo las playeras Nos dice Tere Díaz Terecita muchas gracias Gracias por el apoyo Saludos raza Saquen para las chelas Dignos Ya están muriendo De una conquistada alcohólica Ahí ¿Y cuáles chelas? Ya por Aguachiringa Ya ni Pamba quien movió la cámara Híjole Fue el gato Cordero Pérez Saludos desde Poza Rica Veracruz Saludos a toda mi gente De la costa Dice Chepo Fue el gato Enfermos Igual que yo Dice Dice Chepo Enfrenos No enfermos Dice Enfrenón Walter Enfermos Igual que yo Nos dice Ahí va para abajo Hija de pinche madre Mira No se me gusta Toma mames Si no Te digo que no Deja compre la otra Jamel Torres Saludos desde Sao Paulo Brasil A todos los brasileiros Saludos Vino La verdad Si estaría chido Lo que queremos Es conocer A buenos Timbaleros Gente que de verdad Sepan Nosotros nada más Nos dedicamos a divertirnos Y esperando que ustedes Entretengan junto con nosotros Pero queremos Encontrar a los menos buenos Y ese gato Mándalo Buscar ratones Cuando quiere Quiere Si hermanito La verdad que si Luego nos da unas chingas Que aunque le tiremos Sabroso Ustedes mándanos La ubicación Y nos vamos Poniéndolo de acuerdo Poco a poquito Donde quieren que vayamos Hay gato otra vez Si es lo que nos dan Nos están Diciendo muchos Muchos compañeros Que esas no se deben De comprar Ni aunque la tengas Muy segura Dicen Pregúntale a Amelia Ayer nada más Porque alcanzamos A recuperar Pero ya había invertido Hasta lo del gasto Y valió Madre Una vez Mira Un chicotito Mira nada más Lo rasguñó No Le estoy tirando aquí Para el pinche 10 Y no quiere caer Mira Lo recorre para allá Para acá Tres No pues no va Eso no da Compre el trío aquí Saludos desde Santa Teresa Guanajuato Carnal Mándame un saludo A Beruchis De parte de José Luis Lozano Saludos Beruchis Y bienvenidos Jugadores hay muchos Buenos no tanto A eso me refiero Que si muchos jugamos Pero no todos jugamos bien Queremos encontrar el mero bueno Aquí tenemos unos Que nosotros Demos que los buenos Son este El tapicero El pinche por ahí No pues no La verdad Estamos bien Prendemos todos Pero nos divertimos De lo grande Pero también queremos Aprender de los grandes Así que Si conocen a uno bueno Háganoslo saber Y lo invitamos Con mucho gusto Maikilo Dice Saludos desde la frontera De Mesillas Saludos hermano Dice este Analilia Que como que ya me Gasté lo del gasto Dice Ay parece que Va a perder Sus comentarios Perdón Si da Joker No Aún no quiere Dar el pinche Joker No quiere No quiere Está poniendo Bien pinche En ese No quiere Regalar casi nada Yo en Hidalgo Era uno de los mejores Trato que los dueños Me corrían Hasta que Se quedaban viendo Para ver Si no hacía trampa Ya sé que me decían Que como le podría Hacer para que No ganaran Tanto así Me puedo considerar Bueno Nos dice Fíjate hermanito Por aquí los esperamos A todos los que gusten Venir a echarse un poquito Yo le he hecho porras Nos dice Yo le he hecho porras Amelia Que onda bandita Saluditos Y a darle duro Nos dice Eric Bienvenido Eric Saludos desde Tenancingo Banda desde que he visto Sus videos Nunca he visto Que regale un pinche Joker Si hermano La verdad es que no Difícilmente da Saludos para Consuelo De parte de Walter Walter Saludotes Chepo la despensa de Amblo Responde No hay pedo Por eso le apostamos Hermano Pinche cabecita de algodón Se mocha Pero que no se pierda La costumbre Un saludo para el moreno No salió el chifledora Muchas gracias Les mando un mensaje Para verlo de sus playeras Personalizadas a su gusto Teresa Díaz Teresita muchas gracias De verdad Y gracias a toda la gente Que apoya esta pinche Loquera Les agradecemos Con todo el corazón De verdad Hoy si vamos con todo Pues mira Como que queremos Y no queremos Recuerden que el día de ayer Ya con las últimas monedas Nos recuperamos Y la volvemos a armar Ahorita no perdemos De esperanza De volver a remontarla Ya ven que este juego Es así Rato y rato Luego quiere Luego no Pero Ganas Le vamos a echar Como estará la competencia Debes de estar asustado Dice José Gregorio López Un poca mental Con las cuatro O una escalera Real de diamantes Con corazones O picas Vamos a ver Dice que no regala nada Me regaló una sola letra La R Que es la más fácil Hay uno que también juega Y es medio bueno Si no más recuerdo Es el mundo tragamonedas El mundo tragamonedas Es muy bueno Ese sí Se rifa Y apuesta fuerte Nada más que no tenemos El gusto de conocerlo Si no lo invitábamos Con todo gusto A echar un jueguito Aquí con nosotros Pero no No tenemos el gusto De conocer al buen tragamonedas Algún día Pero no perdemos La esperanza De algún día conocerlo Como no Hija de puta madre Cinco No da Mira tu desmadre Que tengo que levantar No, no te compones moreno Ya me dejaron Para sacar escaleras Se ocupa Un joker No Una escalera Es juntas Uno, dos, tres, cuatro Puede ser cualquiera Juntas de cualquier lado Nada más que vayan En este Si vayan escalera Una tras otra Oiga Miren un KEY SONT merchants ál SONT 연락 No me dejaron Túng no, dos, tres No, dos, tres Ahí nos la llevaron C Beto esquivel Bienvenido Con un poco De escalofrío Pero aquí Siempre apoyando Gracias, gracias Pero aquí Para mí Me faltó la escalera de color, dice Faltó la escalera de color, sí Dice, sí, faltó Pero ahorita acá no perdemos la esperanza, eh Ahorita la pintamos de colores Como chingados, no ¡Qué puta madre! ¿Se te fue? Se fue, ahorita va a estar aquí Nos dice Eduardo Chávez que invitamos a El mundo a tragar monedas No tenemos el gusto de conocerlos Pero no perdemos la esperanza de que un día Por ahí nos vea y nos eche Una manita que venga Con nosotros a jugar Me faltó la escalera de color Sí, falta la escalera de color Cógela de payaso Y le decimos que aquí en Frentito Tiene una de payaso, pero no nos dejan grabar Le estoy insistiendo ahora que vea a la señora Pero los chalanes no me dejan grabar desde ahí Ya lo manda por la coca y nomás no la encuentra Dice Pero a que esté la dueña, la señora La clave es echarle ánimo de nueve para que ganes Por dos nada más Cooperas Échale hermano y saludos Gracias Roberto Reséndiz Ahorita le vamos a echar muchas ganas Verás que sí Dice, si no está en la escalera de color Te pintamos el pelo de morado Ya no traigo de morado mi rosa No, le pintamos el pelo al moreno Con el morado Ya no es marihuana, ya no agarres mis cigarros por favor No vayan a arruinar tu cabello al moreno Tiene un cabello muy hermoso Yo quiero otra vez No quiere y no quiere Ni regalado ni metido Ni siquiera quiere bajar De arriba Están quedando todas arriba Un 3 De nada sirve 6 menos ¿Qué pasó con el buen tapisero? Nos preguntan Aún no llega Pero está cambiando todavía Nos dice Sebasti Tiren si como las dos chingadaso Y verán como cae el choque Pero esa día Dicen Ya está se me quemó la sopa Ya está se me quemó la sopa Pues me ven el chisme Compran una marucha Ya con eso se conforman Una molucha y un bolillo Para que se llene Aunque sin bolillo no se llena uno Madre No tengo que entender No temprano No temprano ¿Dónde está pasando? No está Mira Joel Hernández respondió Eduardo invita a Mundo Tragamonedas Mundo Tragamonedas no sirve para esos juegos Es este nomás Es pro perder Híjole hermanos, es que luego le toca a uno Aquí se gana y se pierde Aquí nosotros no nos consideramos ni buenos ni malos Lo único que nos gusta es transmitir un poco de la diversión Que vivimos día con día Aquí en este local Y nos la pasamos a toda madre Y es lo que queremos que vea la banda No ganamos pero como nos divertimos Y más cuando estoy pedo Que es casi siempre Dice Alejandro Trujillo Un caldo de camarón y listo Ya te doy una respuesta Teresita Mira Ni para un chicle de ganas No ganas pero como nos divertimos Con cerveza, música Y los mejores timbaleros Eso es una fiesta Gracias Gregorio Unos huevos al gusto Eso nos dice Teresita Es de volada rápido Mira que lo fue bien Y también con un bolillo También más bien con el bolillo también Una tortita de... Y dos chiles en vinagre Porque luego se ponen especiales y no hay chiles Cinco horas de chiles en vinagre Y vámonos Con eso rayado Rayado a la cebra con eso Nos dice Gustavo de León que de donde jugamos Estamos en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México Tenemos un nuevo pinbalero que nos está visitando El amigo Víctor Vamos a darle chance para que se juegue un jueguito A ver si nos hace recuperar o no Uno de los pinbaleros que va llegando Vamos a ver qué tal juega A ver si se juega Vamos a ver A ver si es la calidad que el Moreno cree uno por la cara Es cierto El Moreno nos lo recomendó Vamos a ver Siempre pierdo a ti Mira No, gracias a Dios no Vámonos con un 10 ¿Dónde están las maquinitas? Estamos aquí en la Colonia del Sur En mesa Si gustan les podemos mandar la ubicación exacta Y nos regalan un mensajito por favor Dice Terecita que si no Una porra por güey Si Apenas me conocen Y ya me quedo movilizada Si jugamos es para defender lo poco o mucho que le echamos a las máquinas Si hermanito la verdad es que si Nos dice Guillermo Herrera Saludos Víctor No nos decepciones Nos dijeron que eras bueno Se ve Y si te voy a querer mucho Que es mucho Una vez así Ay perdón Guillermo Herrera como siempre echando las porras A todos los equipareros Muchas gracias hermanito Perdóname Yo no lo dije Que fueron ellos Alejandro Trujillo dice Una porra para el nuevo que llegó Alejandro Trujillo dice Una porra para el nuevo que llegó Es que aquí son las porras hermanito Perdón Es que aquí es el recibimiento Ya la bandita ya sabe cómo va aquí Si cae mi big Nos dice Martín Cineros No quiso mira Se fue hasta mero abajo Se fue a caer hasta el 10 de De picas La regalada Y luego era la regalada Si es cierto Está nuevecito Hay que darle la bienvenida Como se merece Si es cierto Fabiáncito Ahorita lo Ahorita lo bautizamos Ya se ha bautizado con un juego Ya por lo menos ya se echó un jueguito Dice como fastidia Que caiga la que nos regaló Dice Si es Hasta se encabrona uno Y si la quisiera meterme Cae de madre que no cae Dice Fabiáncito Una porra Otra Otra Es su primer día Es mi primer día Dice ¿Qué te pasó güey? Es mi primer día Así Así mero es Puro cotorreo Con toda la bandita Para pasarla Chévere un ratito Nada más O sea que si no te dicen Las mil fallitas Las mil fallitas Algo así Ya lo van a empezar A bautizar la banda Hombre son bárbaros Estos Dice Terecita Si otra porra Para que se vaya Postumbrando Son bárbaros No quede Buah Si esto va Jesús nos dice Jesús Yocut Tarde Pero aquí estamos Saluditos Bienvenido No te has perdido De mucho ahora Puro desmadre Pero juegos No hemos ganado buenos ¿Qué crees que empezamos bien? Empezamos con un color Y una escalera Pero ya de ahí Nos ha rendido Sabroso O sea que Dice la máquina Nada por pendejo Que todo me da Ni ganas ¿Qué todo me da Ni ganas? ¿Para qué te regalas? Voy sin ganas ¿Ves? Que hay un parcito Hay que hay un parcito Cuando menos Hay que hay un parcito 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 También puedes abrir Colocito Hija de su Madre Ahora me ves Ahora no me ves ¿Color? Creo que necesitan Una limpia No ganan nada Si Fidelito Pero ahorita Vas a ver Sacan el bonus Para las cagónas Otra vez Las cagónas Recuperando Apenas No me entiendes Satanás Que apenas voy saliendo Y Dos partitos Si Cae esa Esa se cae Si siento Gregorio Yo por eso Pido perdón Yo por eso Pido perdón Por eso dije José Luis Pues aquí andamos Hermanito Mira jugando Un ratito No Te pases Se pasa el 4 Filiberto Miguel nos dice Una forma para todos Los que están viendo El en vivo Ah chica No salió Otra vez Ahora si salió Es que me agarraron Bostezando Esa es la Lilia Limpia Pero de bolsillo Pinche chica Que nos está dando Ahora si Mira Ya estaba triste Pero ya se me perdió Se fue Ya estaba esperando Tus caribes Le dicen al moreno Ay pinche moreno Se fue Si no quieren caguamos Entonces vámonos a las pláticas No sé si se ve Alejandro Con un cafecito Vendo Vamos a ver Dice Teresas Ya valimos madre Dice Sebastián Ya ni el choc El caipo Mira Ahí iba Dice Nada más lo Pachanguió Teresas No valimos madre Ahí se ruego Todavía los hijos Del gasto Ahorita sacamos otros Ahorita Salen los hijos Del gasto Ahorita le rascamos Porque acaricia tu pierna Para abajo Ahora si Al monstruo Ay chingada Dice Cochisario Jueguen nuestras Que estén En ese mismo local De 5, 6 y 7 Esta la vamos a jugar mañana Que les pago Ahora si les prometemos Que mañana jugamos La de 6 y 7 Ahora si Es que aquí nos vamos A lo que la banda nos diga Si nos dicen que quieren La de poker Es la que jugamos Ahora si dicen Quieren que cambiemos Mañana jugamos Las cariñosas Así que empiecen A decirnos Quieren que jugamos Mañana con las cariñosas O seguimos con poker La máquina La máquina Nos ya jugaba A dos pares Los paga por dos Pero esta nomás Por uno Si es lo que nos decían Este que incluso Cambia Cuando te da dos pares Nos platicaba un valedor Que te da dos monedas Y esta nada más Te da una Nos dice que Cuánto vamos perdiendo Que se acaba de conectar Nos llevamos Cuatrocientos Cuarenta Perdidos Cuatrocientos cuarenta Por abajo Ya se me dejó el café Del que les platicaba Nos dice Cochizo yo les voy a ir mejor Dice Otra vez pinche gato Hasta que se chingue La de poker Cambiense de máquina Si o le damos O nos da Que casi siempre O lo más seguro Es que nos dé Pero bueno Una donde en vez de dinero Regale Estaría chido Que te ganes Una pinche caguama No me digas eso Porque ya me voy No pues yo me gané Una caguama Tú que me ganas No pues una Una michelada Yo me gané Una regañiza Con mi viejo Quédate en la de poker Nos dice José Ruiz Sale Va el primero Que quiere poker Vamos a saludar A todos mis primareros De Guatemala En especial Para Josué Segura Saludos hermano Bienvenido Ojalá te diviertas Ojalá te diviertas Porque nosotros Mira Haciendo puro coraje Nos dice Va uno Dos de poker Seguimos Tres con poker Con las 17 pelotas Mañana Ahí se recuperarán Seguro que sí Fidel Tres Contra uno Cuatro Poker Quédate en la de poker Está más chingona Y eso espero Porque más lejos Los noches Por Ahí reveló Nada más un 6 Y la pede Pendejo Para ver si la gano La gana La de poker Dice Va No los mantenemos Con poker Con poker Nos dice Va Una Q La de poker Me divierte Mucho Y está divertido El relajo También Daniel Flores A ver Nos dice Poker Poker Sigue ganando Poker Hija de pinche madre Nada más me anda Cotorreando esta culera Mira Te digo Te digo que nada más Me cotorrea Hasta la 8 No 10 No sirve Poker Poker La de poker Me divierto mucho Y está más divertido El relajo También Dice Guillermo Sigue ganando La de poker Hasta ahorita Sigue comentando A ver cuál van a querer Mi negrita lindad Vamos a ver si recupero O voy a tener que sacarlo Del paz Dice GL Marelli Cámara Chito Ya gánale Al tapicero Ahorita alarma Padre Santo Que se avienta un juego Moreno Moreno Ya se fue Se acaba de ir el Joto No ya llegó A nosotros Brandon Anaya Nos dice que La de poker Es más divertida Si es cierto Ya se reporta Mi amigo El tapicero Una porra Para el tapicero Si nunca te mandan Salud Si también Casi siempre También pero hoy no La de poker Eres más divertida Pero mejor Mándame un saludo Un saludo para Brandon Ahí te hermanito Un saludo No una porra Vamos con todo Es con fe Por supuesto que si Ahorita la armamos No quiso Sabes que estuviste Mucho tiempo En las máquinas Cuando ya sabes El tablero de memoria Si la verdad es que si Viva tapicero Te extrañamos mucho Es todo buena Fabiacito Dime Yo te quiero Mucho Viva tapicero Te extrañé mucho Ahí anda No está aquí presente Nos está viendo En el chat De veras cabrón Si ya saliste de trabajar ¿Por qué no andas aquí Ahorita que me acuerdo? Un jotito Simón Ya ganamos los del póker Este carnal Venía por eso Lo he de la ventana Una porra ¿Sí? ¿Qué crees que sí? Al último Recordé Sí El anda así Perdón hermanito Se vivo Carnal Saca algún fun Hija de pinche madre Mira Ahora va a resultar En la correa El tapicero También se gastó El gasto Sí Por eso está hasta allá Creo Está castigado Creo Sebastián Por ese color Te recuperas No que eso cae Pinche color Mira ahí Empecé re bien Con los tres primeros Y ya de ahí Ya ahorita nos vemos Efectamente El tapicero Ya dice el tapicero Que ahorita ya se reporta Por acá Muy bien Para que te vengas A echar unos juegos Vamos a echarle Otros de este 200 Otros 200 A ver si lo recuperamos Ya que llega el tapicero Y nos salve O sea De que era pedirle Lo de la tanda De una pelo Ahí van 200 De mi gasto Otra vez A ver Yo creo que vas a tener Que sacarlo De la tanda De doña pelo Sí hermano Porque mira Con la esperanza De recuperarnos ¿No? Lo que ya no va a haber Es dinero Échale una porra A la banda Dice Una porra Para la banda Cris Alberto Saludos Bienvenido Cris Saludos al cotorrio Hermano Bienvenido Saludos Saludos Cochi Beso Besa la maquina Y me voy a dar Dos números Dice A ver Ah con un besito Dice Dos números Saludos Saludos Bienvenido hermano Aquí andamos Bien puteros Pero aquí andamos Mira ya nos va dando Una chinga Pero ahorita nos recuperamos Como chingos No Saludos para el rapicero Hermano Saludos al tapicero No corras Saludos Ya voy a tener cuidado Con eso Porque luego ando aventando Madres por aquí Por allá Y si de que importa el dinero Y como dice En el que no arriesga No gana Así mero es Sebas Así mero es Tiene que pedir permiso A la mujer Híjole si Y lo malo es que Casi nunca le dan permiso Dijeron Permiso ya No No siempre le dan permiso Al güey No te caigas No te caigas No te caigas No 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 Ahí vamos bien Con un par de dieces ¿Cómo van? Pues mira ya le eché 200 pesos más de mi gasto Porque ya va a mi madre Acabo de llegar Dice ¿Qué es lo que siento? Recuerda que ganó una fila Si no es por 10 Como siempre ya sabe Si a subirle Empezando a ganar Y a subirle Dice Híjole Ahora se prende bien Y va bien Porque si ya va hasta allá Pero Sale full ahorita Dice Ahorita sale un full Dice Ya no salió nada Saca para las tortas No quiere mira Se pone rejega esta pinche máquina Ahí le echamos otros 200 barros A ver si con eso nos recuperamos Esperando que no tarde el tapicero A ver si nos salve el hijo de la verga Pero ahorita tiene que caer algo Ya tiene rato Pero no nos da nada 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 Ahora si nos andan tratando mal ¿Cuántas máquinas tienen en ese lugar? ¿O son o son máquinas? Son 7 las que tenemos 2, 4, 6, 7 máquinas hermano 3 de póker 6a y séptima 3 de póker 3 de tesora seca Ruleta 5x5 Que rollen las tortas Por favorcito Porque ya hace falta Ya me anda rugiendo la tripa Y cuando me ruge la tripa Me pongo de mal humor Mira donde está cuando está deputado Hombre lo siento Pero no aguanta Tiene que aguantarme Ya le he echado 200 Ya no me quedan 100 Dice Guillermo Herrera Hay que echarle porras al tapicero Para que te den permiso Tapicero 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 Pinche 4 ¿Otra vez? A ver Javier 5 Por favor Hola, ¿es un saludo o una corra? Porque aquí este hombre se confunde, a ver, dinos, ¿saludo o corra? Pinche, cinco, nada más me voy a querer. Mira, ¡ah! Se fue más grande hasta abajo. Ya voy a comprar a chingue a su madre. Parece que las escaleras no se compran, pero pues es que es aquí, cortita, ¿no? Y la vamos a bailar, mira, por andar de hocicón. Es que ese pinche tres siempre se mete, aunque no lo quieras meter, se mete el hijo, se pinche medio harta, que lo necesito a ver si... Dice que ojalá, dice Fidel Ortega, ojalá y recupera lo desgaste, porque si no vas a tener que guardar las manos de las caguamanis. Hasta abajo puede caer, mira, pero cayó. Y se pasó por todas las, ¿eh? Por el tres, por el ocho, voy a dar hasta el ocho de abajo, pero bueno. Es Alberto, ¿no dice una corra para el cara de verga? ¡Oh, la cara de verga! Una porra para mi carnal, el guapis. ¡Una porra para el guapis! Pero el ocho caía, dice. El ocho cayó, hermano, pero el de hasta abajo ya estaba preocupando, porque... ¡Híjole! Pero si cayó, fue en una escalerita, pero para seguir, si lo entiendo, no es un brazo. Y luego así pasa cayendo, una empieza a aflojar, empieza a aflojar, así pasa, ¿ves? Ya regaló cuando menos un nueve, y ahora va por tres. Con miedo, chingada. ¿Por qué me sintió? Son esperanza. No me los quites, nunca sé, yo lo conocía. Ayuda pa' bajo. Yo sigo salvo, porque es en el cielo de amor. Ay, qué honesto. nos fuimos con una copa se dio gracias a la desgraciada ah maldita sea ni por qué me regaló se bajó pero hasta mero abajo A esta hora ya no sirve Vamos por otra, a ver qué Qué dice Háblale bonito para que suelte Mejor vamos a dejar que el amigo Víctor Sabiente el rompaz A ver qué pedo Para que te vayas Para que la vayas educando En estos momentos han llegado Cinco amigos míos Y están viendo el juego Parece que nos está agradando Gracias Qué bueno, ojalá se diviertan Muchas gracias Ay, va bien Está bueno Hija de mi vida Se pasó de la mesa Sentía que se me metía No, te molaste la verga Era ya para qué Ya para qué Sí, estaba Y estaba bueno Para la escalera A ver, acá llegamos también Otra chica pimpalera Aquí con nosotros Vas a Susana Vamos a ver Demos la bienvenida a la amiga Susana El cabrón con Moreno ¿Ya pidió permiso? Ah, que son hermanos A ver, dice Dice Alejandro Que si pueden repetir la porra Para el one piece Porque no escuchó Una porra para el one piece Calma, con calma Susana Ándale, ves Ahí está Todavía se puede Exactamente Todavía se puede Con calmita Guillermo Herrera Nos dice Vamos a Susana Te mandamos saludos A la nueva Todavía se puede Nos dice Ramón Rojo Ramón Rojas Ramón Rojo Taconaste el sonido La chava El padre Todos los sonidos Caloncito Villa Y Ay Siempre nos lo voy a dejar en allá No No Si se lo acerro en él No pido permiso Se te escapo No Si tapicero Se tapicero Se escapó Cállense No le digan que estoy aquí Cállate Te falta abajo Va tapicero Papa Tu público te espera Ahorita Todo está firmando Por el tapicero Y el tapicero A llevar Aquí tenemos Al amigo tapicero Uno de los mejores Pimbareros Aquí de Del barrio Vamos a ver Qué tal Lleva la niña Dice José Gregorio Dicen mis amigos Que sí Que todo es bonito Como las mujeres mexicanas Ay qué lindo Saludos hermano Qué bueno que les guste Porque a mí me encanta Tapicero 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 ¿Cuándo especificas un saludo O una porra? Porque aquí no se confunde José Luis Dice que tú hiciste No primero Lavar la ropa Para venir ¿Dice que sí? Ya sabes señora Los permisos Los permisos No se piden Se ganan Dile Eso tapicero Saca la casca Dice Juan Luna Ya llegué Bienvenido Juan Échale mi tapicero Ay Cerquita ¿Va a pasar así nada más? Sí güey Nada más la rasguño Voy No se pudo Jugó bien el tapecero No quiso Ahora viene Amelia Le tocó el turno a Amelia Ya se nos está acabando Las monedas Pero A ver si la levantamos Vivo tapicero De todas maneras Te van a pegar Dice Dice Está bien bueno el tapicero Está cerquita Dice A las 5 fue a dar Saquen para las tortas Dice Sergio Orona Bienvenido Gracias Saludos y bendiciones Nos dice Como siempre la bienvenida Para mi amigo Sergio Orona Bendiciones hermano Qué bueno que nos acompañas Otra vez Ahorita nomás que salga Para las tortas Quisiéramos tener Para apostar Para seguir jugando Ya de las tortas Ya mejor ni hablamos Toda la respuesta Hay meses Semana Y pega Lo voy sin cenar Pero sin juegos No Mira Ay qué bonito Cayó ese pinche monstruo Ay cayó el monstruo Aunque sea una tortita De frijoles Sí es cierto Guillermo Aunque sea una de frijolitos Hija de frijoles Hija de frijoles Qué madre Sácalo el monstruo Ay 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 Cali Qué puta Falta No Sácalate 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 Para allá Ese Ese sí Me lo botó Bien gancho Para que veas Pinche crío Cuando me hagas Ya me había espantado Ya Me había espantado Es que El Joker llegó Pero ya muy tarde También Pero bueno Ya me había espantado Ahora se me toca a mí Así es Ahora pinche Matinita No quiere con ninguno De mis pinbaleros Hoy no quiere aflojar Ya le pasamos Todos y a todos Nos ha bateado Pero ahorita La armamos Tiene que quedar Como chingados No Muchas gracias Mi hermano Un placer Saludar Nos hacen las caguamas Están bien Replicantes A esta hora La verdad es que Sí hermanito Un antojes Carajo Un antojes Vamos por un 5 Venite en galos Saludos de vuelta Bienvenido Bienvenido otra vez Hermano Hija de Pinche madre Loca La pinche pedosa Que no quiere Mira Y las que le estoy tirando Ahora es que hay El hot Estaría bien Pero Sí ya la máquina Le sacó el bonus Amigo De pinche Madre Ay pinche monstruo Otra vez Ahí va Pac No 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 quiere Está muy apretada La máquina Hay que aflojarla Te felicito Amelia Tiene más verde Que los demás compas Nos dice Gracias Gracias A ver Ahí va El agua A ver si En esta cae Ah voy de vuelta Voy de pinche En ese otra vez Ya sabes que vas a perder Por ahí vas de pinche Aperrada Tiene que caer como chilando Y en eso no te damos Corazón No pican los tambores Bailas que son A todo No vele pica Te regaló Vamos a ver No pican los tambores No pican los tambores Amelia Tiene suerte Porque siempre anda relajada Así Agarra mis cigarros Sin permiso Cállate Cállate güey Yanique García Nos dice Jógate una por cien Y te regalo 50 estrellas 500 Jógate 50 Ah si 500 estrellas Ahora está Daltónico Te volviste Viva Amelia Gracias Gana aunque sea una No quiso Gracias Ay perdón Cachis Ya tono madre Me acaba de llamar mi esposa Y les manda muchos saludos Y espera que le saquen mucho dinero Muchas gracias José Gregorio Muchas gracias por el apoyo A todos ustedes Le estamos echando un chingo de ganas Pero pinche máquina Están sabrosas ahora si Pero ahorita la educamos Como chingados Así como los de Nesa Bien aferrados Así como los de Nesa Hermano Bien pinches necios Y aferrados Un 10 Me regalo Miren se la tire bonita Y no Hasta el 3 Fue a dar Ahí va y regreso Al 5 Se fue Se está esperando aquí Para el 10 Y mira como se roca No No Ay no Calderón Víctor Saluditos 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 No No Mare Que mucho Esa ya ha llegado Demasiado tarde Todavía nos quedan Otros dos jueguitos Vamos a ver si la levantamos Con dos jueguitos más Ahora se va a acabar Muy temprano El envivo Al parecer Acuérdense que esto no termina Hasta que la gorda canta Apaga las luces Nada para ti Un jotito Otro fotito ha llevado Va para abajo y cae Este chaval se trabó Saludos para la Michi que está comiendo Saludos Michi Y saludos Petito Vámonos con el último juguito Ahí se la levantamos Si no recuerden que nos vemos el día de mañana Empezamos desde las 6 de la tarde En la delante Se están persiguiendo los gotos Aquí estuviera bueno que me persigan Cuando los ocupo Ahí va para abajo Nariz Cinco Los gotillos Y cuando los ocupo No quieren conmigo Ahí estaba el pinche Tres no quiso Fue a ser siete Y hasta ahí llegó Bueno pues damas y caballeros Hasta ahí llegamos el día de hoy En la de Rey de Pócar Esperemos se hayan divertido tanto Como nosotros nos divertimos Los esperamos por supuesto el día de mañana Después de las 6 Y hasta que el dinero O el tiempo aguante Nos vemos hasta mañana compañeros Muchas gracias a nombre de Amelia Y de todos mis timbaleros Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima